Primero es el diagnóstico, establecer cuánto se debe, luego elaborar el plan, ejecutar el mismo, obviamente buscando fondos para poder resolver los temas económicos, pero aquí simplemente lo que se está haciendo es mantenerlo vivo para que siga sufriendo, sufriendo. Bueno, discúlpame, como buenos médicos, hermano, le han puesto respiración mecánica, asistida, y lo tienen. El rato que le rompen el enchufe, se murieron. ¿Y quiénes le están dando la respiración asistida? Son los socios. La gente que cae, hermano, lo único que falta es que vayan a pedir plata a la parroquia, hermano, de verdad. No, no, este es para Dios y este es para el Wister. Bueno, va a tener que andar con una gorra en la parroquia. Esto es para Dios y esto es para el Wister. Lo único que le falta, hermano, o sea, echa mucha luz. Como dicen aquí en los comentarios, es como querer ponerle una curita o una hemorragia a Alex. O sea, no hay soluciones, no hay cómo contener esto. Sí.